bienvenidos estimados compañeros a este curso de Codenighter hoy vamos a estar viendo un vídeo muy teórico bastante teórico ya que no vamos a estar realizando ningún desarrollo con la aplicación sino que estaremos viendo los cambios que presenta la nueva versión de Codenighter que es la versión 3 que ya está disponible hace algunos meses en la web codenighter.com y que ya se encuentra en su versión estable en su versión liberada y en la versión definitiva a la espera de futuras actualizaciones como nuevas mejoras que le agreguen al framework principalmente Codenighter trae mucha actualización por eso pasó de una versión 2.2.2 a una versión 3 es decir cambió una versión mayor esto quiere decir que Codenighter 3 no es retrocompatible lo cual hace que una aplicación desarrollada en Codenighter 2 no pueda ser actualizada simplemente a Codenighter 3 hay que hacer una serie de cambios dentro de nuestra aplicación si queremos llevar una aplicación realizada en Codenighter 2 a la versión Codenighter 3 en lo personal una aplicación muy grande realizada con Codenighter 2 no debería actualizarse a Codenighter 3 ya que sería un trabajo bastante arduo ya que la el framework ha cambiado mucho de manera interna lo otro es que Codenighter ahora se presenta con una licencia mid en lugar de una licencia propietaria de list lab esta licencia mid es una licencia free source la cual nos permite copiar redistribuir mejorar actualizar y realizar proyectos de derivados de Codenighter 3 siempre y cuando los liberemos con la misma licencia o siempre y cuando se en dicho proyectos esté presente la licencia mid ya eso se lo dejo investigación de ustedes cuáles son los tipos de licencia y qué diferencia tiene una licencia mid con la licencia propietaria anterior de Codenighter y uno de los cambios para mí más importantes es que nos brinda la posibilidad de usar composer en nuestros desarrollos con Codenighter no está muy bien muy bien documentado en el sitio de Codenighter en la documentación valga la redundancia cómo utilizar composer pero ya lo iremos viendo ya que para mí es una herramienta netamente necesaria hoy en día a la hora de desarrollar php con php perdón los que tengan curiosidad vayan ya desde hoy investigando sobre composer cómo se utiliza para que se utiliza ya que en las futuras aplicaciones que ustedes vayan a realizar de Codenighter y no sólo de Codenighter en php les será muy pero muy útil y más si pasan a un framework un poco más potente como es Laravel va a ser netamente necesario que sepan utilizar composer ahora veamos los cambios generales de Codenighter en la documentación de Codenighter están todos los cambios que ocurrieron pero yo tomé los que a mi parecer son los más importantes de comentar en este vídeo tutorial lógicamente no son todos son muchos la lista de cambios es mucha y omití lo que son los la corrección la corrección de bugs ya ustedes pueden acceder a la documentación y e irlos leyendo uno por uno el primer cambio es que ya php 5.1.6 no es soportado y de ahora en adelante Codenighter requerirá que nuestro servidor posea php 5.2.4 aunque se recomienda que tengamos Codenighter 5.4 o superior los nombres de los archivos de las clases deben ser capitalizados ejemplo este que tenemos aquí class php esto quiere decir que nuestros controladores los nombres de archivos nuestro controlador tendrán que tener la primera letra en mayúscula obligatoriamente de lo contrario el framework no podrá ubicarlos en su en su carpeta o en su directorio se eliminó un parámetro llamado autoload core de autoload php este parámetro desde versiones anteriores estaba marcado como deprecate o obsoleto y ya no está disponible en esta nueva versión se actualizaron todas las clases internas de Codenighter para escribirlas con estilo php esto quiere decir que en los métodos ya no están escritos sólo función tal método función o el otro método sino que poseen visibilidad es decir tienen delante la palabra public protect o private todas las clases internas de Codenighter ya fueron actualizadas a estilo php 5 ok y los atributos ya no se nombran con la con la propiedad bar sino que se nombran bien sea public, protected o private dependiendo de la de la accesibilidad que tenga dicho atributo es un buen es un buen paso que da Codenighter con este al seguir el estilo php 5 y nuestros desarrollos de ahora en adelante les recomiendo lo hagan así todos los métodos que tengan sus atributos public por su visibilidad pero public, protected o private dependiendo para que lo requieran al igual que sus atributos ya no lo coloquen con bar como lo hacíamos anteriormente en los vídeos sino con public, protected o private ya veremos más adelante en el curso las diferencias entre cada uno de ellos las plantillas de error que se encontraban en la carpeta error dentro de application fueron movidas a la carpeta views errors y podemos especificar una ruta diferente mediante el array de configuración error view path views path también se agregó a la configuración un elemento llamado composer autoload que para mí es uno de los más importantes y que me permite activar la carga carga automática de clases mediante composer ya en vídeos más adelantados veremos cómo utilizar composer y cómo cargar clases con él ok para ello tal vez coloque algunos tutoriales escritos en mi sitio web y los remita a ellos para que vayan aprendiendo un poco más acerca del composer y que vayan empapándose de este de este nuevo mecanismo no nuevo pero ya que hoy en día se está volviendo plenamente necesario para el desarrollo en php en cuanto a base de datos los cambios más importantes o uno de los más importantes son que se marcaron como obsoletos los drivers mysql, sqlite, mssql y pdodevelip ya por defecto no utiliza mysql sino el driver mysql mysql y por otra parte los drivers mysql y mysql y requieren la versión 5.1 de mysql no quiere decir que como los drivers estén obsoletos por ejemplo mysql ustedes no pueden seguirlo utilizando claro que los pueden seguir utilizando pero la recomendación es que utilicen otro de los drivers que ya posee code night por ejemplo mysql y el active record el que todos utilizamos para base de datos ahora es nombrado como query builder esto porque en muchos sitios de internet se decía que code nighter decía que tenía un active record y era falso y en realidad code nighter no poseía un active record por eso lo cambiaron a query builder para evitar la confusión con el patrón active record que es muy diferente a un query builder que es lo que en realidad posee code nighter también base en la base de datos agregó los siguientes métodos get compiler select, get compiler insert, get compiler updated y get compiler delete estos métodos lo que nos hacen es devolvernos el sql completo de alguna consulta pero sin ejecutarlo a la base de datos es decir puede ser bastante útil si queremos probar que nuestro sql se está generando de manera correcta con el query builder de code nighter y en cuanto a las librerías hubieron muchos cambios pero uno de los que creo yo que son más relevantes son los siguientes la librería session se reescribió por completo anteriormente la librería session utilizaba cookies para guardar los datos hoy utiliza las variables de sesión nativa de php podemos acceder a esos valores con la variable de sesión nativa de php y nos da la posibilidad de guardar las sesiones en archivos por defecto code nighter va a guardar todas nuestras sesiones en archivos también preserva la opción de poder guardarlas en cookies y poder guardarlas en base de datos pero les recomiendo de ahora en adelante utilicen la versión por defecto que trae code nighter que es el driver files se agregó un método error array para retornar los mensajes de error en forma de array en la librería form validation esto si lo queremos manejar de una forma más sencilla e incluso si los queremos convertir a un json para una petición ajax que estemos utilizando la librería form validation también se agregó soporte para personalizar los contenedores de errores mediante config error prefix y error sufix esto también para la librería form validation en la cual indicamos dentro de qué elementos queremos que aparezcan los errores y también se agregaron reglas inglés y valid url para verificar por ejemplo en inglés si un valor está en una lista que nosotros suministremos y si una url es válida también pero esto en otra librería se agregó la posibilidad de adjuntar archivos mediante una url esto lógicamente es en la librería email en cuanto a la librería pagination recibió algunos cambios por ejemplo la configuración anchor class se marcó como obsoleta o como deprecated y ahora nos recomienda que utilicemos la configuración attributes recuerden que este anchor class lo que hacía era colocarnos una clase a cada uno de los enlaces de paginación que nos generaba la librería ahora podemos utilizar attributes para configurarlo en cuanto al profiler ahora muestra la suma total de ejecución de las consultas de la base de datos es decir cuánto duran ejecutarse todas y muestra los datos del arreglo superglobal dollar files es decir si estamos cargando archivos también va a mostrar información sobre dichos archivos en cuanto a la librería zip se agregó soporte para modificar el nivel de compresión es decir podemos comprimir un indicar qué tanto vamos a comprimir los archivos generamos con la librería zip la configuración config global xss filtering que no es recomendado utilizar ahora se marcó como obsoleta y debemos hacerla el filtrado uno a uno de los elementos que entra desde un input en los propios controladores todavía se puede utilizar ya que pero está marcado como obsoleta y en futuras versiones se eliminará en cuanto a los métodos get post get post get post cookie server y useragen ahora retornan null en lugar de false si el valor no existe recuerde que anteriormente que si queríamos verificar si un valor estaba si un valor no venía en el en algún elemento del del submit de un formulario especificamos dentro de un post dentro de un if la método post o get dependiendo de lo que estuviéramos usando y él nos devolvía false si el campo venía vacío en este caso de ahora en adelante nos va a devolver null la librería security también sufre un cambio o varios cambios pero ahora retorno un error 403 en lugar de un error 500 si está activa la protección csrf y el token no está presente en el vídeo de csrf o de la librería security vimos como cuando no existía el token nos daba un error 500 ahora nos da un error 403 que es más lógico ya que es un acceso indebido un acceso no permitido y en cuanto al enrutamiento o los que son los routes ahora nos agrega la posibilidad de enrutar solicitudes utilizando verbos http esto es muy útil ya que podemos restringir ciertas urls a solo acceder mediante el método post o mediante el método get o mediante el método push delete o el que estemos utilizando es bastante útil y en los futuros vídeos lo estaremos utilizando ya que nos da un poquito más de seguridad en nuestras urls y también podemos utilizar podemos utilizar calvax en las rutas también lo veremos más adelante que es ok aparte de estos cambios ya coheniters sufrió varios cambios en su en sus archivos pero la estructura no ha sufrido mucho entonces vamos a dejar hasta aquí la introducción o lo que es la presentación que tengo aquí en prezi y vamos a inspeccionar un poco una instalación en limpio de codeniter 3 estando ya en mi editor de texto podemos ver aquí una instalación en limpio de codeniter 3 es completamente lo que se descarga del sitio web no le he eliminado ningún archivo y como ven mantiene la misma estructura posee el reacme incluso tiene todavía el reacme que es el que aparece en geek hub por aquí tenemos el archivo de licencia esta es la licencia MIT importante que la lean ya que aquí indica que de que permisos y que derechos tienen ustedes con codeniter tiene el archivo index el cual ha cambiado un poco en cuanto a los environments ahora lo podemos configurar a través del server seguir en esto lo veremos más adelante ya que no es investigado mucho como como configurarlo anteriormente sólo era una 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 constante que se cambiaba y podíamos cambiar los los entornos entre desarrollo pruebas y producción y esto que aún no lo hemos visto cómo cambiar la carpeta de sistema cómo cambiar la carpeta aplicación sólo iremos viendo más adelante el contributing es si ustedes quieren contribuir a este proyecto ya posee un composer.json que tiene unas dependencias por ejemplo que requiere PHP 5.2.4 obligatoriamente este archivo pronto estaremos utilizándolo ya que instalaremos librerías utilizando composer ya veremos cómo se utiliza aquí está toda la documentación de codeniter está todo el system el system lógicamente ha cambiado internamente por ejemplo abrimos abramos aquí debe force como ven ya la los atributos por ejemplo estos son atributos protegidos y públicos y como vemos bajemos un poco los métodos ya poseen visibilidad aquí están estos son métodos públicos y así encontrarán métodos públicos privados y protegidos dentro de la dentro de algunas de las librerías o dentro de todas las librerías que está sigue con su documentación con php doc blogs bastante útil por favor documentense sobre php doc blogs ya que esto es lo mejor en documentación de para en comentarios perdón para proyectos en php y dentro de application no vemos grandes cambios sino que no existe la carpeta errors y si vamos dentro de views ya está allí la carpeta errors verán que hay dos carpetas una llamada clic y otra llamada html y esto es porque ya codeniter nos da la posibilidad de tener vistas de error para cuando realizamos aplicaciones que corren a través de la consola de comandos si abrimos por ejemplo aquí error 404 veremos que es algo muy diferente al error 404 que es para html esto tiene estilo css y todo lo demás en una aplicación de consola de línea de comandos de consola eso no es necesario por eso no lo tienes por ejemplo aquí si ven es algo bastante sencillo tal vez hagamos alguna aplicación sencilla de consola de línea de comandos pero todavía no lo tengo definido la misma estructura de vista la misma estructura de modelos de librerías todo está igual en config algunos archivos han cambiado por ejemplo el autoload como se lo comenté ya no posee el ítem core por ejemplo tenemos modelo lenguaje config que son de los mismos de la versión anterior helpers drivers librerías package y solo eso tenemos en cuanto a configuración mantenemos la misma configuración solo que aquí por ejemplo uri protocol ya no posee la configuración auto de la versión anterior por aquí podemos ver otras configuraciones como lo son el composer autoload que podemos indicarle donde va a estar nuestro archivo de autoload de composer no se preocupen que esto si lo vamos a utilizar porque ya como les he comentado hoy en día es netamente necesario utilizar composer y tenemos otros cambios por ejemplo algo que no me gustaba para nada con la versión anterior era que los locos lo guardaba en un archivo punto php hoy en día podemos cambiarlo por ejemplo lo podemos poner a punto lo que es la versión la extensión lógica para un archivo de locos ok esto lo vamos a dejar como está porque esto no lo estamos utilizando aquí podemos configurar dónde va a estar la carpeta de errors por defecto ya vieron dónde estaba y aquí están los cambios en la librería sesión en la configuración de la librería sesión por defecto utiliza files por aquí pueden ver que pueden utilizar files database redis o mencached en la introducción dije que se pueden utilizar cookies pero no se puede en este caso los drivers son solo files database redis y mencached lógicamente con enter generará una cookie para él para su propia para su propio funcionamiento siempre lo hará no aparece aquí la configuración de la carpeta en la base de datos recuerden que especificada nos que queríamos usar base de datos y le colocamos el nombre de la tabla perdón no carpeta hoy en día lo podemos hacer directamente en el safe path especificamos primero especificaremos aquí que vamos a utilizar database y aquí colocaríamos el nombre de la tabla donde va a guardar las sesiones aquí hay algo de estandarización de nuevas líneas pueden instruirse un poco sobre eso como ven aquí está el global xs filtering aquí está marcado como obsoleto y la protección csrf ahora me permite regenerar los tokens csrf y excluir ciertas URIs de la ejecución del csrf de ahí en adelante lo demás está todo igual los demás archivos de configuración están prácticamente igual sólo que ahora tenemos uno nuevo que es para cuando si vamos a utilizar memcached ya ahí si ustedes requieren utilizar memcached pues ya ahí está disponible como ven hay otro cambio que es los archivos de code nighter ya no finalizan con un comentario sino con una línea en blanco esto es ya una parte de las recomendaciones del estándar psr aunque sigo diferiendo con code nighter de un tiempo para acá sobre la manera que él lleva la estandarización de archivos ya que no siguen netamente el estándar psr a pesar de que intentan en ciertos puntos seguirlo por ejemplo con dejando una línea en blanco al final no lo hacen con las clases y con otros tipos de nomenclaturas que se utilizan ya les voy a mostrar un poco eso en la documentación que vamos a estar viendo en breves momentos bien como pueden ver otro de los cambios de code nighter es la propia documentación la cual a mi parecer ha mejorado mucho ya que ciertos aspectos de la documentación se han mejorado con mejores explicaciones y incluso la misma presentación y funcionamiento de la documentación ha cambiado bastante no he leído completa la documentación de code nighter 3 pero si he visto bastantes mejoras en la explicación por ejemplo aquí poseen un buscador interno que no requiere que esté corriendo un servidor local nada sino que simplemente ejecuta una búsqueda como ven aquí yo lo tengo dentro de una carpeta común y por ejemplo vamos a buscar aquí algo como sesión y cuando hagamos enter pues nos buscará todas las coincidencias posibles dentro de la documentación si vamos a alguno de los ítems él nos marcará o nos resaltará nuestro término de búsqueda si ven aquí arriba está especificado que haga un highlight sobre nuestro término si lo quitamos pues ya el highlight desaparece y nos permite una mejor lectura ok si les gustaba la presentación anterior de la documentación pues pueden hacer clic aquí y aquí tienen la misma tabla de contenidos como la teníamos anteriormente como ven ahora la referencia database se ha mejorado ya que todo ya todo está expreso directamente acá en esta sección y pueden ir inspeccionando la una por una bien el change log pueden verlo acá aquí verán la lista completa de los cambios como ven es bastante extensa miren estos todos los cambios de coheniter 3 por eso sólo extraje los que a mi parecer son más importantes y lógicamente guiándome por lo que hasta ahora hemos visto y aquí están los bug fixes de coheniter 3 han sido bastantes también lógicamente todavía quedarán algunos por allí pero ya ahí pueden ustedes ir revisando si así lo desean en lo que decía que no estoy todavía muy acorde con coheniter aunque al principio defendía dicha guía de estilo es con la siguiente hoy en día todo buen desarrollador debe conocer el estándar psr de php les recomiendo lean psr 0 1 2 para lo que es un guías de estilo sobre php y el psr 3 y psr 4 aunque el psr 4 es sobre autoload ok autoload de clase por ejemplo esto es algo en lo cual yo desde que leí psr estoy totalmente en contra y es que los true false y null se escriben en mayúscula el psr el estándar psr indica que los true false y null deben escribirse en minúscula aunque coheniter aquí diga que es incorrecto el valor correcto es este lógicamente esto es una guía de estilos de coheniter cada framework puede tener su propia guía de estilos pero yo prefiero utilizar el estándar psr 4 ya que eso habla psr 4 no perdón psr ya que eso habla muy bien de nosotros como desarrolladores al igual que los if y los else que deben tener su su llave de apertura al lado del if y no no debajo y las funciones si están bastante correcto ya que las funciones y los nombres de clases deben tener los las llaves de apertura en la parte inferior aunque la los nombres de clases en esta documentación o en esta versión de coheniter siguen teniendo la la llave a la derecha bueno esto ya es gusto de cada quien cada quien decide de qué estándar utilizar pero yo les recomiendo sigan el estándar psr y se lean psr 0 1 2 3 y 4 el 3 tal vez no les sea de mucha utilidad pero este igual deben conocer bien entonces esto es todo sobre el cambio de coheniter de ahora en adelante en el curso estaremos utilizando la versión 3 ya no utilizaremos la versión 2.2.2 creo que era la última que utilizamos sino que de ahora en adelante utilizaremos la versión 3.0.0 iré dándole algunos tips por allí si no es en los vídeos serán artículos que les que les ayuden a aumentar su nivel profesionalismo como desarrolladores php en mi sitio web no se los muestro hoy porque estoy sin conexión a internet les recomiendo unos artículos que cree sobre bower bower es netamente necesario hoy en día si quieren desarrollar bien al igual que gith deben aprender gith si quieren llegar a ser buenos desarrolladores de php tal vez por allí crea algunos tutoriales sobre gith también ya que me parece bastante útil desde que comencé a usar gith de verdad que el rendimiento laboral con php o con cualquier lenguaje de programación mejora bastante ok bueno basta de charla ya vimos la introducción a coheniter 3 en el próximo vídeo tutorial crearemos hooks que desde hace mucho tiempo me lo están pidiendo y luego iremos avanzando con la librería o con el driver de base de datos que es bastante necesario que lo aprendan ya que casi el 99.9 por ciento de las aplicaciones de alguna u otra manera lleva conexión con base de datos ok entonces se despide desde hoy eborio linares desde mi sitio web todo programación punto com punto ve y gracias a las personas que han hecho sus pequeños aportes a través de sus donaciones de mi sitio web ya próximamente para el siguiente mes estaré colocando allí una pequeña lista de las personas que han donado a mi sitio web con su lógicamente con el nombre ya que se merecen estar allí ok y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial hasta luego en el próximo vídeo